Vamos a volar pa' aquí, vamos a volar pa' allá, te ponga como te ponga, te la vamos a clavar. Vamos a volar pa' aquí, vamos a volar pa' allá, te ponga como te ponga, te la vamos a clavar. Me metí en un ascensor, se metió conmigo una muchachita de raza negra y de pronto se paró. Yo me iba dispuesto el día del rey, llegaba a mi suegra, a emergencia ya, y me dijo el técnico que vendría en un momentito, tardó tanto tiempo y tan pegadito, que salimos de dentro la negra yo y tres mulatitos, no te piden de cubito, que cubito no está bien, desde que tira dos flechas, una Shakira y otra Piqué. Vamos a volar pa' aquí, vamos a volar pa' allá, te ponga como te ponga, te la vamos a clavar. Vamos a volar pa' aquí, vamos a volar pa' allá, te ponga como te ponga, te la vamos a clavar. Vamos a volar pa' allá, te ponga como te ponga, te ponga como te ponga, te ponga como te ponga, te ponga como te ponga. ¡Cablon! Me cagó en tu padre, maldita sea, eres mal nascido, y tú eres más rico, la pobre tu madre nunca debiera haberte parido, o tú eres un mamón. Mira que eres feo, estás mal hecho y eres encienso Pero mío puta, me cago en tu puerto Eso es lo que acordaron los diputados en el Congreso Que el cupido, que el cupido no anda bien Desde que tire dos mechas, chum, chum, chum Una Shakira y otra Biqui Vamos a volar pa' aquí, vamos a volar pa' allá Te ponga como te ponga, te la vamos a clavar Vamos a volar pa' aquí, vamos a volar pa' allá Te ponga como te ponga, te la vamos a clavar La liema de una vez Si con los morazos disparo flecha a la que se ama Tú me pides a mí, yo sé Y se te enamora la papadilla rosy de palma Hace un bocadillo, vale Como estaba ciego, le daba a puti y no ve a caburo Te miro misiles, ay que dio más duro Pero yo soy cupido y más cupido dos en el culo No te fíes de cupido, que cupido no anda bien Desde que tire dos mechas, chum, chum, chum Una Shakira y otra Biqui Vamos a volar pa' aquí, vamos a volar pa' allá Te ponga como te ponga, te la vamos a clavar Vamos a volar pa' aquí, vamos a volar pa' allá Te ponga como te ponga, te la vamos a clavar Tengo un grigado de internet Pero últimamente me da muy lento, siempre se para Y hoy de pronto a ver, digo Que me están chupando 500 megas por toda la cara Cabreado me, que Acá se ha crecido, me abrió la pinta a la mar de buena Estaba fraguita, con la teta afuera Yo soy muy comprensivo y le dije Tú chupa lo que quieras No te fíes de cupido, de cupido no anda bien No te fíes de cupido, 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 no te fíes ¡Vamos a volar pa' aquí! ¡Vamos a volar pa' allá! 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 Un cumplecito cantó. En el teatro falla una señora en el paraíso. Por lo visto los de Vox tenían permiso para comerle a ella tolerizo. Eso es discriminación. Por no ser de Vox no puede comerle todo lo suyo para que no se enfade. Digo con orgullo. Las de Vox, de Podemos, las socialistas, las del PP, la de Izquierda Unida, de Ciudadanos, de Vox existen. Que este nabo es tuyo. ¡Vamos a volar pa' aquí! ¡Vamos a volar pa' allá! ¡Te pongas como te pongas, te la vamos a clavar! ¡Vamos a volar pa' aquí! ¡Vamos a volar pa' allá! ¡Te pongas como te pongas, te la vamos a clavar! ¡Suscríbete! Mi vecina concesión. Mi vecina concesión. Tiene un partidito que ya lo alquila por temporada. Pero un día lo alquiló. A un negro muy guapo que había nacido en Alabama. El negrito está cañón. Y el arrendamiento le cobra solo 40 euros. Mírate barato, de soño más negro Y me han dicho que el resto del alquiler se lo cobra en negro Y los que he cumplido lo han trabido De que te lo flecha, chú, chú, chú Una Shakira y otra Piqué